Fueron una serie de vecinos de distintas localidades de Andalucía, de Almería, de Granada, donde vinieron a trabajar a los cortijos que antiguamente existían aquí en esta cercanía del barrio. Se hicieron poco a poco, haciéndose sus viviendas, antiguamente eran chozas, y se fundó lo que era hoy en día la vereda de Pocaceite. Nosotros dedicamos mucho tiempo a la situación de vecinos, bastante tiempo, porque en verdad el barrio lo necesita, Valdezorra necesita muchas infraestructuras, sobre todo en deporte, en parques, en todo, en el aspecto que carece prácticamente de todo, viviendas, hace ya 18 años que no se hace una vivienda aquí en el barrio. Cuando aquí hay, en el plan del PEGOU, existen en el PEGOU sitios, zonas donde el ayuntamiento iba a construir, van viviendas, en la zona norte, zona sur y zona este. Estamos ahí pendientes de un centro de salud que, al parecer, todavía no está confirmado, pero van a empezar en septiembre, está casi todo hecho. Es una cosa bastante importante para el barrio y para los alrededores del barrio. Los parques que tenemos son tercermundistas, ni tienen arboleas, ni tienen juegos para niños. Aquí, opciones, ninguna. Aquí, opciones, la única que hay es un polideportivo, que es un campo de fútbol y nada más. Los demás que quieran deporte, pues se tienen que desplazar a Sevilla, capital o aparcar cosas, porque aquí es que no hay nada. Es buena en las relaciones que tenemos. Otra cosa es las actuaciones que tiene Valdezorra. No son las más cordiales, porque el barrio es que necesita y en los plenos, pues llevamos los problemas que tiene el barrio y ahí, vamos, estamos estancados, estamos estancados, no hay, no podemos, a ver. Y así, pues llevamos desde que entró el señor Camacho. Soy dos, lo primero que nos dijo, pues, donde estamos ahora mismo grabando, en el local este, que era totalmente, estaba basto, no estaba pintado, era desmadre este salón. Y que, por cierto, con rifas y con sorteos, por parte de nosotros, los vecinos colaboraron y pintamos y arreglemos el local. Lo primero que dio Soy dos fue que iban a mandar a pintar el local de la asociación de vecinos. Cosas que han cumplido, fíjate, lo que son cuatro latas de pintura. ¿Me entiendes? Es uno de los principales problemas. En nuestras barriadas, no por desgracia, sino por suerte, estamos, pues, con el 70% que son gente mayores, gente de alta edad ya. El problema ha sido, pues, que en estos años anteriores, en el boom de la vivienda, pues, no se han hecho viviendas. Los hijos de los familiares, pues, se han tenido que ir a vivir a San José de la Rinconada, a Pinomontano, a Argoza. Yo, precisamente, soy de aquí, he nacido aquí y me he tenido que ir a San José de la Rinconada, porque aquí viviendas, pues, como no había, había que buscar por otro sitio. Desde aquí de la asociación de vecinos vamos a pedir al ayuntamiento de Ikea, pues, que entre personal de aquí de la barriada. Esto también le daría, pues, puestos de trabajo a la gente del barrio. Por supuesto, habría mejora de luz, porque aquí no llega la intensidad de luz. Últimamente hemos tenido un problema grave con los vecinos de corte de luz en el mes de julio y llevan así siete años, julio y agosto, de corte de cuatro y cinco horas, hasta que ya hemos llegado al punto de que no hemos manifestado en la calle y, pues, mira, nos han hecho un poco de caso. Antes, pues, había vecinos que dejaban la puerta encajar para ir a la tienda a comprar, a comprar pan, a comprar el pescado, a comprar la fruta. Y ahora, pues, no, ahora tienen que cerrar la puerta y la seguridad en el barrio, pues, la hemos ya denunciado a distrito y sigue, no tienen efectivos para los que nos dicen, no hay efectivos. El mensaje que le mandaría al señor alcalde de Sevilla, pues, decirle que debería de echarle más cuentas, está más pendiente de los barrios designados de Sevilla, sobre todo Valdezorra, que ya vemos una cantidad de personas, de vecinos viviendo aquí, 3.900 que se merecen, pues, como otros sevillanos más, los servicios del Ayuntamiento de Sevilla. La infraestructura de deporte, de ocio, de parques en condiciones, de unos carriles para que las personas mayores puedan andar, que aquí, con todo el campo que tenemos por alrededor, y no tenemos ni siquiera un carril peatonal, para ir a ninguna barriada, por la cercana que está Arcosas, Pino Montano, Gordillo, Aeropuerto Viejo, no tenemos ningún medio, nada más que el vehículo, para ir. Gracias.